hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en battlefield 2042 y estamos listo para no poder jugar a portal y tampoco a a ar o ne no sé lo que significa pero esto que significa vale operaciones especiales no lo sé el caso vamos a jugar de momento warfare que es no sé en lo que es parece que va a ser conquista o algo así vamos a entrar estamos con no sé con quién va a darle a play y ya está es conquista si lo ponía en conquista 128 jugadores me he metido hace un momento en conquista no he visto a nadie no sé cómo pillar el mapa o sea no tengo ni idea pero bueno no 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 quiero no quiero cancelar lo que quería ver eran las opciones para ver un poco los controles no controles global quizás no keyboard tengo que buscar a ver esto qué es puedo llamar vehículos luego por aquí con la te puedo customizar es verdad eso está bueno no sé qué tal estará eso está guay no creo yo vale aquí tenemos el mapa y de momento tenemos todo perdido cómo va estos 1500 contra 1500 cuánta gente hay pues no lo sé no sé cuánta gente hay pero entiendo que estaremos a mira somos 57 contra 56 no entiendo pero por qué no puedo ver yo a la peña tío esto es no sé es un poco raro conquista durante 44 minutos muy bueno larguísimo vamos a meternos no me puedo meter aquí tío esto cómo va colega aquí sí vale y aquí tenemos el juego a ver está todo en ultra madre mía esto me recuerda el just cause y para explotar todo eso en el juego que hace este hay que un casa y no lo podemos localizar puedo cambiarme de posición no lo sé con la t o me bajo aquí me bajo aquí esto para mí vale bueno 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 mira pero qué pinta lleva en tú tú cómo sales así de casa amigo que hace que hace que hace cojones hacéis estáis locos estáis locos vale se supone que esto tenía dos modos de juego y yo no me estoy enterando de nada está muerto a no muchas cosas en pantalla de momento no sé cómo acceder al mapa a ver vamos a tumbarnos un poquitín vamos a ver los los típicos controles aquí creo que estaremos a salvo y deslizamos vale a ver con la c no con el control con el al con él y yo como me agacho con la ve esto que es tenemos un pack aquí de no sé qué con la uve estoy cambiando a un tiro vale perfecto perfecto vale o sea con la uve igual que siempre creo vale con la ve era eso con la n con la n no tengo ni idea el mapa no me gusta así la verdad y y hablando de mapa como puedo ver el mapa más grande tío como puedo verlo sea la y la o la p no puedo hablar con la peña o sea le doy a la q que es como marcar me marco no sé lo que marco pero bueno a ver por aquí está ya la gente campeando un poquito mira allí hay peña hay caída de bala me gusta bueno no le vamos a dar ni de coña pero vamos a la acción mira por allí hay peña también tenemos para caída no perfecto por aquí hay peñita ok 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 un mapa bastante grande demasiado grande demasiado enorme no esto mira allí hay muchos enemigos pero no puedo localizarlos o que mira ya hay más enemigos a por ello que voy pero porque no lo localizó tío los doritos han quitado no tío han quitado los doritos colega claro si no me ha dejado sacar el arma tío he caído y no me ha dejado mover el arma y yo este juego que pasa está roto es el battlefield 4 de 2000 21 o sea ya he tenido complicaciones para la beta porque a las 9 y media no se me o sea son las la 1 y 24 a que bueno esto para revivir no obviamente vamos a pasar de eso nuestra primera muerte estupendo a mí este modo nunca me ha gustado tío porque tienen que poner este se supone que había dos modos uno que era conquista y otro que era el del tiempo atmosférico y todo el rollo que a ver cómo va también vamos a pillar un car un cochecito tenemos armas como estas de aquí me voy a quedar con la de asalto de momento sniper por acá tenemos especialistas vale prefiero este especialista que es de cura no o sea puede curar y está mayor ya pero bueno la m5 a 3 si nos vamos a quedar con esa y la g 57 vale gran fragmentación y munición pero yo prefiero vida vale perfecto pues ahora ya sí que sí tenemos vehículos y vale tenemos un caza también ya no un tanque vamos a pillar el tanque que cojones no a ver qué tal se nos da a ver con el espacio que cojones se dispara con el espacio se dispara con el espacio flipa lo como me meto en la vista en primera persona pronto como me meto vale esto es para cambiar de de arma ahí lo veis pero claro como me me pone como me coloco con la equis la equis que es ah vale una granada de humo ok el chip cámara la fe vale me ha costado y me ha costado a leer me ha costado a leer el juego a verlo tengo en ultra está en 4k todo es todo en ultra y madre mía o casi todo en ultra mejor dicho y tenemos que ir no tengo unidad donde tengo que ir a lo rojo no a lo rojo pues venga tengo ganas tengo ganas de reventar vale perfecto el tanque lo puede lo puede todo un poquito de destrucción por ahí a ver esto se destruirá sí pero coño somos un tanque esperaba que no me quedara tan rezagado no pero bueno madre mía me llevo la palmera para mí a ver enemigos han perdido un sector no estupendo o vamos a intentar pillar otro no sé cómo se da al mapa tío de momento problema malditas piedras colega nada aquí están todas las piedras del mundo venga dale dale no tenemos un turbito te imaginas donde está se ha bajado no se ha bajado se ha bajado estaba por aquí joder colega con la cuesta amigo donde estás ahí 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 lo veo no le da no le da o no o ha muerto Madre mía, Pablo Qué malo eres, por Dios Pilla esa Que no le he dado Venga, chaval, no tiene daño de área Ahí le hemos dado muerto En rojo es muerte A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, hombre Por favor Por favor, por favor Vale, 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 tranquilidad, eh Nos acercamos un poco Ven, ven, asómate ahí Asómate, si te quieres asomar, colega No sé si se ha ido, eh Es que con los tanques no me llevo muy bien La verdad, se ha dicho La verdad, se ha dicho, me cago en todo Tenemos uno detrás No sé si me querrá poner C4, tío ¿Dónde está? Tío, yo es que no veo los monigotes Vale, ahí Joder, colega A ver Asoma Asoma Vale, tío, pasamos Pasamos Vamos a lo nuestro Nosotros a pillar Lo que tenemos que pillar Los puntos, tío Los puntitos De momento vamos ganando 1265 Así que en ese sentido Está bastante bien Ahora sí que podríamos intentar Disparar por aquí A ver si damos alguna Eh, no ha llegado Soya O me estoy pasando Me estoy pasando ¿No? Me estoy pasando Un poquito A ver a dónde llega eso Uh, casi, eh Ah, ese me ha faltado Me ha faltado Un poquito más arriba Vale, por ejemplo Este Este lo tengo Uh Nos vamos acercando Ahí está ¿Lo veis? Ya vamos Ya vamos calculando Mira este Mira qué feliz va Muerto Madre mía Me llaman aquí El señor del tanque Me ha faltado Me ha faltado ahí un poquito Un poquito de Ahí, ahí, ahí No Un plin más Le hemos dado De tal forma La La Onda expansiva Esa no Era un poquito más arriba Y me pueden poner un C4 Que lo flipa ¿Ese se está arrastrando? No Vale, y por aquí ¿Qué pasa? Ese Ese está buscando Estaba buscándolo Estaba buscándolo, gente Y ese campeño También lo busca, ¿no? Ahí está No lo hemos No lo hemos cargado Sale volando alguien ¿Está muerto o no? No lo veo Se ha quedado bugueado eso Pero bueno ¿Y por aquí qué tenemos? Un vehículo Me lo voy a cargar Total O sea, me pueden reventar De una Ay, qué pena Que no me ha dejado Mirar más para arriba Tío, si no me cargaba el caza, eh Si no me cargaba el caza A ver este, eh Ojo Ojo que este tiro es más preciso Uy Uy, uy Lo tenemos ahí ya, eh Y a este también lo tenemos Se me ha bugueado la mierda esta, colega Se me ha bugueado Pero bueno No pasa nada A ver si le puedo modar Es que es complicado ese tiro Pero mira Somos ya unos cracks Mira ese Ese un poquito más arriba Vamos a cambiarnos Porque Uh, creía que le iba a dar No le doy ahí Pero no le doy ¿Por qué? Porque no alcanza Entiendo que es porque no alcanza Pero acojonarse Acojonar un poco, eh A ver, ¿sube? No, no ha subido Pensaba que iba a subir Aquí campeando A tope Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, ese Uy, ese Uy, ese Está a puntito Ahí está a puntito Los dos No Un plin más abajo Tengo que calcular mejor todavía Ahí Ahí sí, señor Lo he calculado bien Y ahí también Muévete Ay No se ha movido el mamón Tío Ojo Sin mirar ¿A cuánta vida estamos? No sé, yo me salgo Demasiado campeón Mira, mira, mira Cuánta peña por ahí Pero no puedo localizarlos Tío Se me ha quedado bugueada La mira, tío A ver si muero o algo Tenemos uno a la derecha Pero claro Eh Bueno Casi, ¿no? Vale Eh, con el 4 me curo Ah Joder Qué rápido ha venido Eh Yo ¿El mapa cómo es, colega? Porque es que no me estoy entrando en nada Opciones Hola ¿Puedo ir a opciones? Gracias A ver Eh Keyboard Mapa, tío Quiero ir al mapa Mape Hola Por favor ¿Esto qué es? Bueno Tiene muchísima configuración Como siempre Ya me gustaba mucho Como lo dejaron en Battlefield 4 Toda la configuración que había y tal Y bueno Eso lo mantiene ¿No? Eh Pues no sé dónde es O sea, tiene que ser aquí Bueno, global No entiendo Pero claro, global No aparece A ver, a ver, a ver, a ver Porque igual estoy ciego Y yo No tiene zoom de mapa Kaving No sé lo que es Para chute No, pero aquí no están los botones Poriga No están los botones No están los botones Asesibilidad tampoco Kaving Esto es Vale Eh Mape, por favor Eh Social No sé qué No sé cuánto A ver Soldier Puede ser Vale Vale, saltar Lo típico Pero ¿Y el mapa, tío? Sprintar Con L Eh Agacharse, por favor ¿Dónde está? Vale Eh La C Y este no lo tenemos Prone será Con la Z, ¿no? Sí Imagino que sí Fire No sé qué No sé cuánto Interactuar Con la E Es interactuar Vale, sí Lo típico Full map M Mentira 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 Es una mentira Que Eh Hola Hola, hola Cancelar Cancelar Que estoy vivo, tú Que O sea Alguien se ha cambiado De clase Y me ha revivido Qué grande Qué grande Vale Y yo puedo hacer ahora Así Oh Qué chulo Vale Pero igual a lo mejor Esto no me interesaba Ey ¿Qué tal? Vale Todo esto es mío Mierda, tío Yo aquí no me entero de nada No me entero de nada A ver si me reviven Estaría bien Pero a lo mejor En la segunda muerte No me pueden revivir ¿No? O sí Ayuda Ay niño Que me han reventado Ay, ay, ay Ay, niño Esto es muy mayor Que alguien me reviva Me tengo que tomar la pastilla Ay, 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 ay Ay Que me he caído A mi edad Que me he roto La pelvis Ay, ay Bueno Vámonos ¿No? O sea Ok Vamos a A reaparecer Ojo, eh Lo tenemos todo Por completo Vamos a hacer A de dos ¿Podemos ir? Sí, sí, sí Estamos aquí de nuevo Vale Había peña por aquí arriba Así que hay que tener cuidado Y yo aquí tengo Para la mira Vale Porque es el mismo arma Ok Lo malo que tengo Los peses un poco bajos Pero bueno Mira, ahí tenemos a uno Es que no podemos localizar A la peña, tío Uno muerto Bueno, me he cargado a uno Pero creo que me he cargado a uno Sí, ¿no? Sí, me he cargado a hard Eddy 84 Y me ha matado Pabulo Que es médico Y ahora ha revivido Al que yo me habré cargado Es lo típico A mí el modo que me gustaba Era Era Asalto Por ejemplo A pillar aquí el helicóptero Ojo, eh Yo me bajo Es que me lo veía ¿Sabes? Cuando va Hacia el suelo A mucha velocidad Ay, tío Me he querido cambiar a la pistola Porque no sé yo cuántas balas Pero me he confundido de botón No Ah, es con la E Es con la E Es con la E ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Le estoy dándole a la E Y yo Esto que mierda Es como se hace No sé Si van a cambiar cosas De otros juegos Estaría bien ¿Vale? Llámame loco Que hubiese un mini tutorial ¿Sabes? Un mini tutorial Para revivir Eso lo hacen muchos juegos, tío Un mini tutorial Y así no estás perdidísimo Porque yo vengo O sea, yo recuerdo otros juegos Le estoy dando a la E Cargo el defibrilador Pero es que luego No interactúa el defibrilador ¿Sabes? Pablo, eres muy malo Hola, 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 hola Hola, hola, hola Un tanque ahí, chaval Me gustaría, como digo Jugar a otro modo de juego Porque este personalmente No es lo mío Además que, joder Voy a disparar muy poco Vámonos aquí Y vamos a D1 Pero bueno Ya estamos entendiendo Algunas cosas, ¿no? A ver Me gustaría ver cómo Pero ¿cómo lo hace? Yo le he dado a la E A lo mejor estaba buqueado, ¿no? Estaría buqueado Porque no lo sé Mira, 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 mira El torbillino, chaval Pues me va ahora mejor Los FPS La verdad Pero bueno Es porque estoy en altura Vamos a Delta Madre mía, madre mía Madre mía, chaval Buenos días, campeón ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te va la vida? Hay peña por aquí No, por allí tampoco Una G Una, una Con la G, colega Tío Le hemos dado Y lo hemos matado, ¿no? Me quedan cinco balas Nos cambiamos a Vale, perfecto Madre mía Estoy hecho yo Una mierda, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí es donde se reparte el bacalao Es que ahora mismo Ahora mismo no tengo yo Ahora mismo yo no tengo la La soltura, ¿sabes? Me falta La sensibilidad Me faltan muchas cosas, tío La sensibilidad sobre todo La hora de Ver a un tío Y apuntarle directamente A ver, tengo el mando Pero yo creo que con el mando Se me daría peor, la verdad Porque Porque ya estoy Estoy muy acostumbrado A ordenador El problema es que, claro Últimamente No juego ningún FPS Y además Cambio de teclado Bueno, de teclado y de Y de ratón a Algo muy diferente ¿No? Todos los días Entonces Me cuesta Soy muy brusco Pero bueno No pasa nada Es cositas que meto yo por ahí A ver si nos acercamos a la pared ¿Hola? ¿No tiene lo de mirar A los lados, tío? No tiene En fin Vale, buena esa Yo me voy Ahí me he dado Medio lagazo Vale, podemos abrir Las cosas estas Ahí está Aquí me voy a quedar Toda la partida No, no, no Imposible Imposible Venga, va Vamos a poner esto ahí Recargamos ¿Qué ha pasado? Me ha curado ¿Cómo? ¿Cuál es mi vida? Tampoco sé dónde está mi vida ¿Qué es la T? Mi vida Ah, no La T es lo de Vale Eh, mi vida Ah, al 100 Vale, ya la veo Me voy, me voy Abre Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Vale, muerto Muerto, muerto Sabía que iba a aparecer Eh, me recuerda más A un Call of Duty, tío ¿Sabes? Y además Si me voy para un lado Y me agacho, tío Me deslizo Y eso no me mola ¿Sabes? Estaría bien Por ejemplo Que hubiese un tiempo Un tiempo de Para deslizarse O sea, si corre durante No sé Dos segundos Pues te deslizas Pero si no Pues no Sabes que sea más normal He visto allá uno Pero claro Es que no lo puedo notificar Que es la putada Muertísimo A ver Que creo que tengo A otro por aquí No Vamos a asegurar ¿A quién le he dado? A nadie Bueno, ok Muertísimo Es que como Como ha hecho Aquí hay mucha gente Para curar, eh Aquí hay mucha gente Para curar Ahora Ahora me ha ido Antes está buqueado, eh Porque le estoy dando El clic izquierdo O sea, el clic izquierdo De toda la vida Eso sí He curado Muy poco Venga Vamos, vamos, vamos Además tengo Tengo curas Para ti No te vayas Ahí, para ti Te lo llevas Te lo llevas puesto La vacuna Todo el mundo Todo el mundo Se tiene que vacunar, eh Pero como veo La vida de este, tío Es que no sé La vida A lo mejor O sea, a lo mejor Hay opciones Uy, los reflejitos Mira, mira Mira los reflejitos A lo mejor Como digo Ahí había alguien Me lo ha parecido Era humo, ¿no? Era humo Como Sony Perdón A ver Vamos por aquí Aquí no creo Que haya nadie, ¿no? O sea, un coche Ahí por la cara Nos vamos a un coche Colegis Es que, claro No puedo hablar Con la peña Yo atrás Mira, ya me han pillado El segundo asiento Vale Hay alguien Por aquí a la izquierda Eh, ¿alguien arranca? Eso, eh Vale Eh, dale, dale fuerte O es que está roto Con la C Ah, que soy yo El que conduce Vale, perdón O sea, por la cara Vale ¿Hacia dónde voy? Vamos para Vamos para acá Vamos para acá, ¿no? A la cara Joder, colega Una maldita No sé Un maldito al gusto ¿Sabes? ¿Se han bajado todos? Yo soy muy de curar A mí me dejáis en paz Que yo soy muy de curar Para ti, campeón Ah, ahora veo la vida Venga, vámonos Vámonos, vámonos Tenemos la cobertura Con la Z Nos achamos completamente O sea, nos tumbamos Quiero decir Eh, por aquí hay peña Que le están disparando No, 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 no Vale Eh, ojo que Ojo, ojo Que está aquí el Que está aquí, eh En el tifón este Que está aquí el tifón ¿Qué hora es? Por cierto Que me tengo aquí Vale, todavía me quedan 15 minutillos Un caza por ahí Lo que pasa es que eso Que no puedo No puedo localizarlo A lo mejor Si fuera una De apoyo O algo así A lo mejor sí me dejaría, ¿no? Como nuestro rol Es más de curar Pues eso, ¿no? A lo mejor Como curamos Ojo Vaya al agaso Vaya al agaso, ¿eh? Aquí se le queda todo Esto que es La CP o algo A ver, yo el cuello de botella Lo tengo en la gráfica Porque, claro Está todo en 4K Y demás Con lo cual Ahí se lía un poquito No veo a nadie No veo a nadie Vamos a intentar curar A este buen hombre Venga, venga Se ha bugueado Se ha bugueado Le estoy dando, tío Nada, tío Se buguea Vamos a cubrirnos Por allí no hay nadie Por allí hay uno Y el tifón Vamos al tifón O sea Vamos a reventar al tifón Que yo estoy muy loco Creía que le daba Joder, colega Es así Bueno, igual Fallo alguna Ahí está La cabecita Coño, soy el puto amo A la cabeza Le he dado en la cabeza Es que soy Vamos Soy aquí Vaya puntería De mierda Que tengo Madre mía Me siento Me siento Bastante inútil La verdad Vale, vamos a Ir por ahí Lo ves Ahí hay un montonazo De peña Cuidado, cuidado Cuidado Vamos a ir por aquí A ver cómo subimos Vale, con la E Lo típico Ok Yo no sé por qué Me estoy Acercando aquí Al torbellino este Que por cierto Me va a 50 FPS O sea Va bastante bien El torbellino Y míralo El Juscaus También lo hacía Bastante bien Lo que pasa Que claro Era bastante demandante Aunque ahora Ahora igual Se está yendo Un poco más Están bajando Un poquito Los FPS A 39 y tal Los tengo puestos En la parte superior Izquierda Pero no sé Si lo veis Yo lo que quiero Es volar Bueno Pues hemos ganado Ya está Primera partida Primera victoria Así soy yo Pues nada Somos rusos Tío Estamos locos Bueno Me gustaría saber Vuestra opinión Comentarios Y demás De qué os parece Ahora mismo El juego Yo No me llega a convencer A mí No me llega a convencer ¿Por qué? De momento Por los movimientos De momento Por los movimientos Me gustaría también Practicar un poquito más El cuerpo a cuerpo Porque igual Cuando sepa más Utilizar el cuerpo a cuerpo Pasará Lo que pasó Con Call of Duty Black Ops 3 Con el tema Del movimiento Y tal Que el que lo sabía Controlar A partir del Modern Warfare Perdón Desde el Black Ops 3 Prácticamente El movimiento Era ya Super importante Y ahí se notaba Quien era pro Y quien no Así que Aquí Entiendo que también Lo será Con el tema De desplazamientos De la C Y todo el rollo O sea De eso De deslizamiento Pero lo que Lo que me raya Un poco Es que me mueva Un polín A la derecha Me quiera agachar Y se deslice ¿Sabes? Eso es lo que a mí Me raya un poco Así que No sé Tengo que jugar más Probarlo más Vamos a cancelar Lo he cancelado Perfecto Porque no voy a jugar más No tengo tampoco Mucho tiempo Aunque Hubiese molado Una partida desde cero Pero bueno La partida que hemos jugado No sé si estaba muy empezado No La verdad es que tampoco Me entra mucho Esto de momento No está disponible Tampoco está disponible Pero lo estará Se supone Así que Vamos a ver Qué tal Porque se supone Que al menos Iba a haber Dos tipos de modos De juego Uno era El Este Es que A ver Uno era conquista Y otro era Los cambios ambientales El torbellino Y todo el rollo Pues yo he jugado A ambas cosas Porque he jugado Conquista Y con el torbellino Eso sí 120 y tantos jugadores Que no hemos estado tantos Hemos estado 57 contra 50 y algo No sé si luego Han venido más O se han salido No lo sé La verdad Pero De momento A ver Gráficamente y tal Está bien Las armas Me molan Lo de la T Que es para cambiar La mira Y todo el rollo Pone silenciador Y demás Está guay La verdad Pero Claro Me falta más Matar Me falta más Disparar a la peña Me falta más Eso Practicar El combate Cuerpo a cuerpo De tiros Y demás Porque Es que El problema de conquista Es que al final Vas a un sitio Y prácticamente No te encuentras gente O al menos Eso me pasa a mí Yo prefiero Algo como asalto Que tienen que ir Te la peña A un sitio Tienes que defenderlo O tú Atacarlo Y entonces Ahí se lía Apartísima O si no El típico Duelo por equipos ¿Vale? En mapas más cortos Más pequeños A una escala menor Y eso es mucho más divertido Porque al final Te vas encontrando gente Todo el rato Y sobre todo Vas disparando mucho Con lo cual Te haces al Timing De todas las cosas Al retroceso De las armas A saber cómo disparar Tanto apuntado Como de cadera Entonces todo eso Ese es el modo de juego Que para mí Le falta Quizás Como esto es una beta Entre comillas Anticipada Que son para la gente Que ha reservado el juego Lo explico ahora Que han reservado el juego O sea tú puedes acceder A esta beta Estos días Del día 6 Al día no sé 7 a lo mejor Es solo para Los que han reservado el juego Tienen el El Xbox Gaming Game O como cojones se llame El pase ese de Xbox Y para también Los que tienen Una cuenta En Origin Con el EA Play ¿Vale? Que es lo que yo me he pillado Que cuesta 4 euros al mes Así que Eso me lo he pillado yo Para poder jugar La beta Ahora mismo Y poder traerla En cuanto antes Así que Si no lo tienes Si no has hecho eso Pues podrás jugar De todas formas La beta Gratuita Pero más adelante ¿Qué día? Pues no sé si es a partir Del día 7 Día 8 Pero eso Así que Bueno Espero que cuando la abran Del todo Pues Haya más modos de juego Y sean más A una escala menor La verdad Que creo que es lo que Se necesita Y ya por último Pues creo que no No sé Creo que lo he dicho todo En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Quiero comentarios Quiero comentarios A ver que os ha parecido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!